Aquí, pues nada, para mí es muy emocionante ser parte de este proyecto, es la primera vez que entro en este mundo del terror que fue fascinante y guiados por Chava, que también fue un trabajo increíble desde el que empezamos los trabajos de mesa, conocer a Dani, conocer a los personajes, todo fue una vibra muy positiva por ese lado y entrarle a ese mundo del terror que era completamente nuevo para mí. Sí, muy emocionado el resultado, creo que es una película que filmamos hace tres años, sí, hace tres años y ha festivaleado y nos ha ido muy bien, entonces muy emocionado de que ya este 2 de noviembre esté en Salas. Estaba muy orgullosa del resultado de este proyecto, donde Chava me invitó hace tres años, ya director, te admiro mucho, Chava, de verdad, he trabajado mucho contigo y el resultado de la película habla por sí solo, es una película que se filmó en cinco semanas, es un guión mexicano, hecho por mexicanos, y creo que es una película también con un tema muy mexicano, habla sobre rituales santeros, sobre muchas cosas con las que podemos identificarnos, creo que es un thriller psicológico que respeta la inteligencia del espectador y creo que también es una maravilla y estoy encantada de que en México se esté haciendo cine de género, en este caso cine de terror, entonces, pues muchas gracias y no se la pierdan el 12 de noviembre. Chava. Estamos pasando por un buen momento en el cine mexicano, hablando de géneros creo que, bueno, pues es un género de terror, pero creo que lo que estamos haciendo es un buen cine, estamos ya poniendo en las pantallas al público un cine con responsabilidad y Inquiridos creo que es un ejemplo de este tipo de cine, como dice Darío, es una película muy mexicana, muy nuestra, el guión está hecho por mexicanos al momento de que Pedro López, nuestro productor, que en paz descanse, me invita a hacer la película, me manda el guión, me interesó muchísimo porque era eso, una historia que a pesar de que el género de terror como tal, pues era algo que vivimos todos, todos los días, esta parte de la brujería, de ir a los mercados y ver todo lo que venden, la saltería, entonces me encantó, me atrapó en el guión, arrancamos pues con la preproducción y entonces cuando aparece Tania, aparece Eni, y dice ok, necesitamos a dos grandes personajes, a dos grandes actores para que lleven esta película en el hombro, y pues ahí está, ahí está la respuesta, nos fuimos a Guadalajara como dice Chepo, filmamos allá en lugares increíbles, en una vecindad que a final del camino se convierte en un personaje más de la película, entonces tenemos rodeados y bien cobijados a nuestros personajes, a nuestros dos protagonistas, por una Gaby Roel, por un Fernando Changerotti, por un Dagoberto, entonces todos estos personajes que fueron satélites importantes para contar nuestra historia, pues la hizo muy fuerte y tan fuerte que bueno, nos ha ido muy bien en festivales de terror, en el festival de género, y repito, más allá del género, es un cine bien hecho, y creo que estoy muy orgulloso de poder estar sentado aquí platicándoles, y estar a nada de estrenar, el 2 de noviembre que estrenamos la película, y pues muchas gracias por venir y por... No, en la brujería como tal, creo que en la vida luego te he dado suficientes demonios mentales para además agregarle otros, pero soy supersticiosa en algunas cosas con el trabajo, creo en las buenas vibras, creo en la energía, en tratar de atraer las cosas con energías positivas, y digamos en la brujería que más creemos en el amor, nada más. Yo, como tal, no, tampoco no soy tan creyente en esas cosas, porque tal vez soy escéptico un poco a eso, pero soy un poco curioso, yo me acuerdo de más chavo, si me decían que hay una señora que me lee el café, o que me lee el café, o que me lee las cartas, o escucho y a ver qué me conviene y qué no, pero en ese lado, soy como muy curioso a ese tipo de cosas, y con la película nos empapamos un poco en ese mundo, también, como dice Chava, en los mercados, en cualquier, cada dos o tres puestos hay uno, que si amarras esto, con un listón de tal color y todo, creo que cuando mandas una energía, algo sucede, eso sí creo. A mí me pasa algo, yo cada vez que estoy en un proyecto, estamos filmando, te vas a casa, o te vas al hotel, si es que estás filmando fuera de casa, y sueñas o piensas en lo que pasó en el día, en lo que vas a hacer, entonces, haciendo una comedia, pues piensas, te ríes, y me pasó, me pasó, justamente en el Fista Americano, en Guadalajara, y la cuarta o quinta noche, que ya estábamos como más centrados en materia, porque además es un género sí difícil para filmar, yo siempre que estoy en el monitor, estoy con los actores, estoy como mucho más, me muero de risa, y la disfruto muchísimo, esta la disfruté muchísimo, pero es una concentración muy, muy fuerte, porque la cámara tiene que mover el momento que tiene que ser, los tonos tienen que estar, todo esto, toda esta concentración, y te la llevas a casa, entonces ya cuando cerraba los ojos, pues yo veía cosas bastante feas, de lo que te me está imaginando, y lo que tenía que ser el otro día, sin embargo, hay una cosa ahí de morbo increíble, que sí me daba esa energía, entonces llegaba al otro día, de repente yo ya me di cuenta, que en la tercera semana, yo estaba loquito, y aventaba cucarachas, entonces sí te vas envolviendo, y estaba bien padre, y la vibra de la vecindad era dura, desde que entramos y dijimos, wey aquí es, aquí es porque se había así como, y como era como muy sola, a pesar de que había 90 y tantas familias, parece que no había nadie, entonces llegaba así como, ¿es en serio? y de repente se había un niño, o sea, había alguna cosa, entonces bien interesante, creo que sí, efectivamente, el filmar este tipo de películas, pues de una u otra manera, te envuelve, y te lleva, y te integra a ese mundo, la que no te probamos, pero teníamos un departamento, que se usaba como bodega, que cerraban con candado en las noches, y en la mañana estaba abierto, no faltaba nada, pero era algo que se platicó en ese momento, y bueno, también hay historias de la gente, que vive cerca a ese lugar, de que bueno, pues ahí se aparece alguien, ahí espanta, hace, no sé, hace 100 años, esa vecindad, había peleas clandestinas, entonces decían que había muerto gente, y cosas así, que no se comprobaron, y justo lo que ese chava es, el lugar tenía, tenía algo, y bueno, y bueno, eso es, entonces, Gracias por ver el video.